Eliminar cualquier tipo de maltrato en contra de las mujeres es determinante, dicen los representantes de C-Mujer. Los hechos de violencia en contra de este sector son preocupantes. En lo que va del año, 452 mujeres han sido asesinadas, mientras que 382 se encuentran desaparecidas. Que vivimos en cualquiera de las etapas de nuestra vida una serie de situaciones de violencia que tienen que ver con el acoso sexual, que tienen que ver con la violencia de pareja, que tienen que ver con las desigualdades y discriminaciones, que tienen que ver con la violencia sexual, que tienen que ver con la privación de libertad, que tienen que ver con la privación de una serie de derechos para el desarrollo integral de nuestra vida. En el país se encuentran vigentes varias leyes y códigos para proteger los derechos de las mujeres, como la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres. Pero más que normativas, para esta organización lo que se debe hacer es una transformación cultural y erradicar el machismo. Hay un problema en cuanto a la institucionalidad, hay un problema en cuanto a la formación de recursos, hay un problema en cuanto a los presupuestos que efectivamente se destinan para que se implementen estas leyes y todo eso redunda en que no hay una efectiva aplicación y en que los hechos se quedan impunes. Por eso también es importante la participación de los hombres. Consideran que la educación masculina es determinante para eliminar cualquier tipo de maltrato. Los hombres, por supuesto, somos corresponsables de poner fin a la violencia contra las mujeres en todo su ciclo de vida, las niñas, las mujeres jóvenes, mujeres adultas, adultas mayores. Esta organización se pronunció en el Día de la No Violencia en contra de la Mujer, que es cada 25 de noviembre. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.